Mañana específicamente tenemos a las 18 horas en la Sala Viagetti del Centro Cultural 1 una charla debate a cargo de Silvio Gressani que es actor y director que se suma a este brazo artístico de Abuelas de Plaza de Mayo en lo que tiene que ver con Teatro por la Identidad. Esto va a ser mañana a las 18 horas. El 16 comenzamos a las 9 horas con una de las obras de teatro. Luego la actividad que hacemos todos los años que tiene que ver con espacios de debate en diferentes lugares de la plaza con jóvenes y con todas las personas que se acerquen aquí en la Plaza San Martín. Luego movilizamos en diferentes calles de Viedma entregando el boleto estudiantil del 76 una cuestión simbólica que tiene que ver con uno de los hechos más emblemáticos de lo que tuvo que ver con la dictadura cívico, eclesiástica y militar. Y en base a esto es el debate que vamos a hacer y la movilización y la entrega de los boletos por las calles con reflexiones que hemos sacado de cada una de las charlas que damos durante el año. Y cerramos con un documento que fue realizado con partecitas que surgieron en cada uno de los colegios.